Saludos cordiales, bienvenidos a este viernes 25 de agosto, primer análisis. Antes de pasar a los aspectos técnicos, debemos de conocer algunos datos que nos ayuden a evaluar la situación para tomar decisiones intradiarias, muy corto plazo, medio o largo plazo. Evaluar zonas, evaluar entradas, seguimiento de algunos activos y también operaciones de toma de beneficios. He publicado ya, desde temprano, en el canal de Twitter. Primeramente, cómo cierra el mercado asiático. Vemos la predominancia del rojo un día más. Así está, Shanghai, Nikkei, con los porcentajes que vemos de pérdidas. Por otro lado, también hemos conocido el dato de que el dólar estadounidense, su índice, el DXY, ha alcanzado el nivel de los 104 por primera vez desde el principio del mes de junio, como podemos destacar en este gráfico. Enseguida lo vemos en los análisis técnicos junto con el euro dólar. Otro dato importante es la nueva subida. Ayer, de los bonos a dos años, volvieron a superar, como podemos ver en esta imagen, el 5% en estos momentos de incertidumbre de lo que va a hacer la FED, de lo que hará en la reunión de septiembre, de los acuerdos de la reunión de Jackson Hole, que ya se ha iniciado, estamos ya en el segundo día, y de los máximos anuales en muchos activos que están tomando beneficios. Eso conlleva que inversores estén tomando posiciones en la renta fija. Por otro lado, también este dato a destacar sobre el dólar estadounidense. Fíjate que un 46% es el resultado de la utilización del dólar estadounidense en todas las transacciones de pagos internacionales durante el pasado mes de julio. Y es todo un récord. La utilización del dólar, un 46% la dominancia sobre las otras monedas. Bien, y ahora ya nos vamos a ir a los aspectos técnicos. Primeramente vamos a evaluar, como cada día, la situación de Bitcoin, tanto en el contado, en el spot, a la izquierda, como en los futuros. Está, como puedes ver, nuevamente testeando los 26.000 dólares. Ahí lo tienen mantenido. Después de las subidas que vimos con la noticia de los resultados, antes de los resultados de NVIDIA, con una posible trampa alcista, lo que vemos nuevamente es que estamos cotizando en el Bitcoin por debajo del precio de apertura de esta semana. La línea púrpura, los 26.193. Y ahora mismo vemos la cotización exactamente en los 26.005 dólares. Es decir, estamos, 26.003, estamos en la antesala de que si pierde este nivel, entonces la cotización irá a evaluar nuevamente lo que no llegó a ser, no llegó a ocurrir que tocase los 25.330. Estaremos atentos a este escenario. Vemos la fuerza con la que volvió a caer ayer, después de la apertura de Wall Street. Como muchos activos en los futuros, bueno, está cercano, todavía no ha llegado a los 26.000 dólares. Así está la situación en Bitcoin. Después ya veremos Ethereum, junto con una visión más amplia de Bitcoin, en el segundo vídeo, como va siendo ya habitual de cara al mes de septiembre. Estamos mirando el euro dólar. Vamos a ver la negociación que se ha estado produciendo. Ya sabemos que en la serie diaria, tras alcanzar el máximo de los 1.1276, la cotización del euro dólar ha ido perdiendo terreno, acercándose nuevamente al precio de apertura de este año en los 1.06695. Bien, y desde abajo, pues tiene el 61.80 y el refugio de largo plazo. Está haciendo esta parte correctiva y esperamos que la corrección, bueno, se va a encontrar un impedimento en el precio de apertura de este año, pero llegaría al 61.80 y a buscar liquidez en los 1.055, como podemos ver, refugio de largo plazo. También tenemos por último los 1.0406. Desde alguno de estos niveles, o varios de ellos, puede encontrar liquidez que vuelvan a impulsar en una fase número 3 negociable al euro dólar. Lo que vamos a hacer es estudiarlo en intradiario o en la negociación de muy corto plazo semanal durante la semana. Aquí, en la serie horaria, ya hemos estado viendo en análisis anteriores cómo se fue construyendo toda una primera fase. Después tuvimos la fase correctiva que finalizó el pasado jueves 10 de agosto y desde ahí se ha iniciado una tercera fase en la que nos encontramos yendo a objetivos y estamos muy cerca ya de ver cómo llegan a la toma de beneficios del tercero. El primero lo vemos aquí, que en cuanto llegó la cotización, pues reaccionó. Después tuvimos el segundo objetivo también y ahora vamos en busca del tercero, los 1.0766. Falta ya muy poquito. En preapertura europea, que es cuando estoy haciendo este análisis, ahora mismo son casi las 9 menos cuarto en Madrid. Faltan unos 15 minutos. 1.0766 es el nivel al que puede venir ya en este último movimiento el euro dólar en la serie horaria. Negociación que podías haber utilizado. Me imagino que muchos de los que os gusta, pues habéis estado atentos a este panorama, a esta pauta que se nos estaba presentando. 1.0766, eso conlleva a que el precio de apertura de este año, que está un poquito más abajo, 1.0695 o 0.696, bueno, pues están los dos y podría llegar hasta aquí. Después veremos qué ocurre con los siguientes niveles para encontrar liquidez. Así tenemos el euro dólar. Si pasamos ahora a ver el índice del dólar, hace un momentito vimos que está en máximos desde los niveles alcanzados en junio, como podemos ver, pero es que ha llegado al refugio de largo plazo, los 104. ¿Te acuerdas que cuando ocurrió esto estuvimos trabajando con el escenario de venir a los 100? Desde ahí ha encontrado la suficiente liquidez y lo han vuelto a retornar, fíjate que ahora mismo está exactamente apoyado ahí, en los 104, 104.10. ¿Qué pauta está haciendo en la serie diaria? Pues después de finalizar ya una pauta bajista, está haciendo un movimiento, una primera fase, que vemos con mucha acumulación, después de haber distribuido bastante, toda esta fase acumulativa prácticamente está pintada de verde. Puede ser una primera fase, mediremos si a partir de aquí realiza un movimiento un tanto correctivo, colocaríamos niveles, viendo dónde cae el 50%, dónde cae el 0.61.80 y también dónde cae, lo estoy poniendo a ojo, simplemente para que veáis cómo vamos evaluando, viendo si realiza un movimiento y consigue encontrar liquidez nuevamente, como para que vayas en una fase de crecimiento, fase número 3, el índice del dólar y pueda ser también negociado. Así está la situación. En Europa, los índices, el DAX, por un lado, está ya también en la zona de los mínimos anteriores de este canal alcista, va en una fase correctiva número 2, todavía no ha llegado ni siquiera al 61.80, tampoco al 50%. El primer nivel que se puede encontrar son los 15.331, pero seguimos con la proyección correctiva para las próximas semanas del DAX hacia los 14.787, si no le impide el paso a los 15.300 y los 14.222. ¿qué negociación encontramos en la serie horaria? Aquí la estábamos negociando, pues va en busca del primer objetivo. Nuevamente, ya lo había realizado y ahora va en busca otra vez de los 15.556 para tomar beneficios. Si aquí además rompe ese nivel, siguen vendiendo. El segundo, los 15.344, ¿qué coincide con qué? Pues justo con el refugio de mediano plazo que vimos hace un momento, los 15.353 en la serie diaria, este de aquí. Lo tenemos en 353, el suyo aquí está en 15.331. Vale, pues llevaría entonces en esta negociación semanal de muy corto plazo al DAX hacia esa zona. Así tenemos, por un lado, el DAX en Europa, en cuanto al IBEX, lo vamos a ver ya enseguida, también en esas fases ya finales, después de alcanzar objetivos, estábamos en una fase número 3, cuarta y quinta, que acaba aquí en los 9.748. Ya se está rompiendo este último canal donde están empezando a distribuir la pérdida de los 9.300. Fíjate que ha alcanzado los tres objetivos, los tengo por aquí marcados. Si es por primera vez, estás viendo este análisis. El primero en el 25% de las ganancias, el 50% y el 100% de ganancias de toda la pauta que ha estado haciendo de la fase número 1. Bien, la pérdida de los 9.310 lo llevaría hacia los 8.725. ¿Cómo está la negociación en el gráfico de 60 minutos para esta semana? Fase 1, fase 2, retrocedió hasta casi el 38.20, los 9.540 puntos, y desde ahí está realizando un movimiento de fase número 3 que la está haciendo, pues, dividida de esta manera. Luego, si, como vemos, los 9.415 puntos le han cortado el paso y lo empuja nuevamente, pues los objetivos los tenemos en 9.082 puntos, 8.950 y el último. Los 8.725, refugio de largo plazo coincide con ese tercer objetivo y es lo que estábamos evaluando como corrección en la serie diaria. Aquí, ahora mismo, con ventas en corto. Mañana sábado, haremos ya con los mercados cerrados, acuérdate, un vídeo de análisis que suele durar a partir de ahora que lo empezamos a hacer, el pasado sábado, unos 60 minutos. Veremos acciones en Europa, también de España, algunas nuevas que voy trayendo, acciones de Estados Unidos, la lista que solemos ir mirando para la negociación, tanto las que están dentro como las que estamos incorporando a la lista de seguimiento. Así que, espero que toda esta información te valga para comenzar la jornada y nos encontramos dentro de unas poquitas horas en una siguiente evaluación del mercado. Como siempre, todo va a ser más y mejor. Un saludo.